Música Hola a todos chicos y chicas, aquí buen Alex comentando en un nuevo video de Hungry Shark Evolution y vamos a continuar, donde lo habíamos dejado ayer, si vieron el sombrerito que no tiene el de navidad es porque le compré ese nuevo sombrero que me costó 8000, si no me equivoco 8000 monedas que es para que nos ayude más al momento de, digamos que haya un frenesí o algo así nos ayuda un 8% más con el oro, o sea todavía no tengo la plata para el siguiente tiburón pero voy a tratar para el siguiente episodio de poder conseguir la plata y tratar de viajar al polo norte que hoy estoy jugando y no pude ir ni una sola vez al polo norte, o sea me costó demasiado voy a ver si me sale un duende, a ver si podemos viajar otra vez a tratar de conseguir el muñeco de nieve que no pudimos ayer conseguirlo, o sea les mostré que había mejorado las habilidades de Roger hasta lo último pero no les pude mostrar lo de, lo de este, lo del muñeco de nieve que te da una gema cada vez que te lo comes señora yo la ayudo, está atrapada, mira se está ahogando pobrecita, está agotando las burbujitas yo la ayudo, ya listo, fresita, increíble es que como hacen para gritar debajo del agua porque debajo del agua no se escucha casi nada, echamos un solo duende lo que si ya recogí fue la recompensa diaria, así que no hay que preocuparnos de eso si no encontramos ahorita al duende, vamos a ir a ver al cangrejo al cangrejo que creo que hay uno siguiente, llega creo que hasta el negro al negro que nos sale ahí en la, mira ahí está la técnica es, o sea, que el bichito empieza y ahora se va hacia el otro lado me cago en el juego, o sea, no, se fue vamos a andar por acá y vamos a regresar a ver si el duende este se devuelve ajá, mire, él empieza a saltar ahí, hay que esperar un poco, ajá y cuando se meta a nadar es el momento de nosotros para atacar ajá, mira, no de cago, no, no, el duende, el duende, el duende, que no se escape dios mío, el duende usa imbole en el agua vuela el duende vamos a ver si nos sale otro ahí otra vez o sea, ese es el truquito básico, el que yo agarré ayer para conseguir el montón de gemas tenemos que esperar al duende ve, y ahora se va hacia el otro lado sé que es un poco aburrido, pero es para poder ir al polo norte vamos a explorar un poco hacia abajo ah, y creo que había conseguido otra misión se va por aquí sí, sobrevive 8 minutos nos dan 300 monedas y hay que encontrar 3 objetos hundidos también para la otra misión porque si completamos todas las misiones nos dan un bono especial de 1500, algo así de plata ajá, vamos a regresar ajá, vamos a ver si el duende está acá chamo, ve hacia la derecha, porfa es que es necio bueno, si lo podemos agarrar por el otro lado perfecto me cago no, creo que no bien, sí lo podemos agarrar vamos aquí hay que aprovechar el tiempo si nos comemos esto nos da más tiempo y si comemos más elfos también el pingüino no me preocupa ahorita que no necesito comida ves, aquí nos dan más dinero los regalos y las avinaldas eh, golpeó el trineo, el santay no hizo nada mira, ahí está, ahí está el muñeco de nieve ah, no, no me dio gema ahora no me dio gema no, es que estoy muy lento me congelaron no puedo ya, no el duende estaba ahí no me había dado cuenta del tiempo bueno, ya viajamos al polo así que vamos a ir a ver por el por el cangrejo de ese gigante vamos a ver el el radar a donde estamos tenemos que ir hacia la izquierda ok vamos mira, ese arponero o sea, ese arponero es el que me me arruina todo me hizo perder creo que fue en el tercer tercero, segundo episodio me hizo perder un duende y no pudimos viajar al polo norte por culpa de ese tipo vamos se le ve todo fino como es que que se llama la gente esa que usa esos sombreritos así la gente hindú algo así, ¿verdad? no, no recuerdo los que usan esos sombreros ya, ¿a dónde estamos? ah, es hacia arriba ok, es por acá ole por acá ah, sí por acá mira nos comemos uno de esos peces todo feo mierda, pues casi me quemo hay que comer también 40 cangrejos para otra otra misión bien y si nos comemos ese gigante nos dan un montón de plata mira o sea solo una partida empezamos con 400 y algo y ya vamos por 1200 o sea ese sombrero si ayuda vamos a ver si sale otro cangrejo bueno además de ese si, si se escucha el cangrejo ¡Dios mío! ese es un señor cangrejo o sea ese ese es más grande que el anterior o sea pensé que iba a ser más grande pero no no tanto Dios mío vamos Roger tú lo puedes vencer venciste al hijo puedes vencer al padre y estamos hambrientos ya va ya va aquí con calma despacito despacito y justo y justo me electrocuto ajá vamos atún vamos ole es que no hay que acercarse mucho porque cuando nos meta una tenaza ese tipo nos mata o sea palmamos ok vamos a comer atún tengo un miedo de que me meta una tenaza listo solo falta que se le ponga en rojo si no me equivoco o en naranjado ¿a dónde está? ajá ahí está chamo miércoles jole miércoles bien bien lo vencimos bien lo vencimos y nos dio una gema bien ¿cuánta plata nos dio? subimos a 900 bueno tampoco que nos dio la gran cosa pero vamos a a comernos los cangrejos a sus hijos a a ver si aunque sea ganamos más plata con la misión bien vencimos al siguiente cangrejo y creo que falta uno más que es el negro que es aún más grande o sea no me imagino el siguiente debe ser una bestialidad después de esto creo que voy a subir el juego se me olvidó el nombre del juego mira sobrevivimos los 8 minutos después de este video creo que va a estar si no me equivoco el juego gratis que está en la semana de la App Store que voy a subir ya lo descargué después de este video lo voy a grabar no recuerdo en realidad como se llama pero sé que valía bueno vale dinero y por eso lo pusieron en la App Gratis y se los voy a mostrar a ver de que trata todavía no lo he jugado o sea lo voy a jugar desde el principio con ustedes a ver a ver de que trata trata como un tipo de una bicicleta algo así y también voy a jugar otro que se va a llamar creo que Gumbross y si no grabo Gumbross grabaré Zombie Wild que ayer teníamos a Santa o sea que que teníamos la habilidad del Berserker el Berserker miércoles morimos ajá teníamos la habilidad del Berserker y por culpa del Berserker a cada rato moríamos o sea era super fina la del Berserker bien 2741 monedas ajá y entonces con la habilidad del Berserker nosotros espérame 15 mil si con la habilidad del Berserker lo que te hacía era que cada vez que matabas a un zombie te daba te daba un pequeño porcentaje de vida o sea con un arma melee o sea un arma cuerpo a cuerpo cada vez que matabas a un zombie y entonces te da más vida y te da por un momento como velocidad así como un turbo te da así por un momento la velocidad y me puse a jugar hoy también eso y me compré la revolver y me compré la como es esta la mejoré un poco el rifle de asalto y mejoré un poco el Berserker o sea esa habilidad está buenísima o sea cada rato estábamos palmándola ahí pero me puse a jugar multijugador con con un tipo de no sé aleatorio en Game Center y era súper efectivo o sea los dos luchábamos contra los zombies y entonces a mí ya me iban a matar y mientras a él lo comían con unos zombies yo empezaba a matar a los que les salían con el hacha ah y el hacha también me puse a mejorarla y y entonces ¿cómo es? si me 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 resultaba un montón porque me daba me daba la vida bien el duende eso volvimos otra vez al pueblo hay que aprovechar el tiempo comida duende tenemos 31 segundos los regalos tú no te rías bien ¿qué necesitamos? los regalos porque eso es lo que nos va a dar la plata y acá está por comernos pingüinos nos dan ¿ves? choco ah es que al trineo de santa no tengo que pegarle tengo que pegarles a santa tengo que comerme a santa saltar al trine miércoles eso si va a estar difícil eso si que vamos a necesitar el siguiente tiburón no me cago me va a matar santa aquí no está el otro duende y justo no sale el duende acá no no pero ¿por qué no te comes el regalo pana? por favor y vienen estos otros a atacarme señor yo lo ayudo mira el arconero atravesado ese tipo señor yo lo ayudo no grite yo soy el socorrista chamo siempre me confundo con ese tipo no sé si es mujer o hombre es que cuando se mueve se le ve el pelo como de mujer pero por frente se ve como un hombre mira ese helicóptero ese es como el trineo de santa versión 2.0 160 puntos ya mira ese poco de plata como me gusta el frenesí o sea lo que quisiera probar es a ver con un tiburón blanco o sea comérnoslo porque ya saben que lo podemos comer o sea cuando viene viene el frenesí nos lo podemos comer y habrá otro duende por acá uy sí vamos otra vez doble viaje el polo bueno sería triple viaje porque bien vamos 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 no buen desgraciado ese que se me fue me cago helicóptero más fastidioso chamo el arconero ese me tiene pero uff no me puedo comer este pez uy como me gusta comerme esto me da un montón de puntos me cago ya va ya va aquí hay que bien bien otra vez vente duende vente no no te asuste vente gracias tú también ya me comí a tu hermano te voy a comer a ti también ya sé poco de plata fiebre del polo otra vez mary christmas mira 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 es que se escapa se escapa se escapa no 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 tú no te me vas a escapar pana y tú tampoco mira el coño que bombazo en toda la cara comete lo puedes vas a hacer lo mismo de ayer ah no con que más me puedo levantar no me morí bueno creo que eso va a ser bien mejor puntuación 4600 creo que eso va a ser todo el episodio de hoy bueno espero que les haya gustado el video si les gustó suscríbanse denle like y comenten si tienen algún juego que me recomienden déjenmelo en los comentarios si bueno ya somos 50 suscriptores no sé si voy a ser especial de 50 suscriptores o de 100 suscriptores todavía no tengo pensado así un especial pero probablemente sea más de 100 suscriptores porque o sea no puedo hacer tampoco un especial muy largo porque no tengo el internet todavía entonces lo voy a dejar para el especial de 100 suscriptores cuando ya tenga ya tenga internet porque ya de aquí a los 100 suscriptores me imagino que ya voy a tener internet bueno espero que les haya gustado ya saben si les gustó suscríbanse denle like y comenten y nos vemos hasta el próximo episodio adiós y y y y y y y